¿No estaba anoche contigo, Gael? Es que es chismosa. A lo mejor te pasiqué una noviecita y... ¿Cómo dices, Sonia? ¿Y no se le pasó ese hecho toda la noche, nada? Habrá vuelto a hacer de las suyas. Ese me dijo que ayer iba a venir a verte tomar manzones. ¿Vinó? Ah, no. Afortunadamente, ya no. ¿No es mal? Tú sabes que aquí tienes todo lo que te haga falta. Yosfando está pendiente tuyo. Así que no necesitas del agua a la cantilla de tu madre. Por cierto, ¿sí está ahí en tu copel de frutas o quieres algo más, mi amor? Eh, me puedes dar más o más. Es que no quiero la papaya. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Mírate! Y es que Federica no empieces. ¿Qué pasó, Eloisa? Yo solo decía que resultó una pareja muy estable. No lo llevas como seis meses. Pero están bien y están felices. ¡No los molesten! ¡Ay, qué fácil! Ya. Ya estudiaron loquitas las dos de la vista. A ver, a ver, a ver. A ver, a veras parejas, pero dicen... ¿Qué habías hablado de celebrity también? ¡Ah, dos ya están comprometidos! ¡Qué bueno que suceden! ¿Aflした? ¿Eso movimiento? Bueno, por igual. Podemos unirlo de otra manera. Si ya no podemos separarlo de Aitana, lo vamos a atacar en el trabajo. Pero para eso vamos a necesitar aliados dentro del corporativo. El de quien pueda apoyar.